La historia de la cueva de los tallos Sí, así es, los dos mormones eran el presidente de la misión andina, como le dije, que tenía radicación en Lima, Perú, que se había llegado hasta ahí, se llamaba John Avril Jesperson, y el otro, que también era norteamericano, estadounidense, se llamaba Robert Wells, era el gerente de un gran banco estadounidense, con sede en Quito, Ecuador. Ok, ok. Bueno, ¿qué pasa? Moritz era muy desconfiado, no estaba muy a gusto con lo que tenía por hacer, luego diría que desconfiaba de las intenciones de estas personas, y por casualidad, gracias a una, como, de hecho, un Moritz estaba radicado, como le dije, en Ecuador. Sí, en Guayaquil. Y todo, pero él tenía amigos y conocidos, entonces le dicen que se han enterado de que este señor Robert Wells estaba haciendo tramitaciones tendientes a registrar un eventual descubrimiento a su nombre personal y al de la iglesia de los mormones. Imagínense que, enterado de esto, Moritz, que era un hombre de gran temperamento, le dice a Julio que a partir de ese momento empieza a navegar a dos aguas, porque tenía un pie en cada lado, él le apreciaba, quería muchísimo, confiaba y creía. En Julio. Moritz, por el otro lado, era un miembro fiel, digamos, de la red de los mormones, y ahí se le crea el primero de sus grandes conflictos. Claro. Y le adelanto que esto terminaría con que Julio se separaría más adelante de esta iglesia y no profesaría más la religión. Ajá. Pero en ese momento sí lo era. Entonces, este, Moritz, como le digo, decide no conducir a los, eh, a los americanos. Ok. A las cuevas. ¿O no entonces? Él decide no conducirlo, no se lo dice. Entonces, viendo que Julio estaba totalmente desolado. Claro. Porque la situación era, se había transformado en dramática. Ajá. Le dice a Julio que para demostrarle a Julio que todo lo que le había comentado, todo lo que le había dicho era cierto, lo va a llevar a él, a Julio, solamente a él, a la cueva. Ajá. Vamos a decirle así. Sí, 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 sí. Sí, sí. Luego en Mula y luego a pie. Y entonces, Julio, perdón. Juan Moritz lo condizó a Julio primero a la cueva que le describió anteriormente. O sea, esa en la que hay, o sea, esa en la que hay, este, estas construcciones. Ajá. Esa no es la que sale en la fotografía, la, la que, como que tiene una, una entrada, este... Digamos, es la más conocida. Sí. Sí. Que se hizo bastante célebre, digamos así, ha sido reproducida, por cierto, que sin permiso de nadie, pero bueno, lo ha sido reproduciendo todo el mundo. Porque acá el copyright, como usted verá... No funciona mucho. Bueno. Ajá. Entonces, este, el hecho es que en aquel día de 1968, Moritz lo lleva a Julio al lugar que yo le dije. Claro. Vamos a llamarlo a la entrada secreta, que todavía, según mi conocimiento, no es conocida por nadie. Ajá. Lo lleva y le muestra todo lo que yo le dije anteriormente. Claro. O sea, el sarcófago, las, el tesoro de las, de las láminas de oro. Sí. Todo eso lo mira a Julio también. Todo eso. Julio ve con sus propios ojos, ve el sitio ceremonial, ve los esqueletos de oro, todo esto está escrito en diario, manuscritos por Julio, en tiempo real. ¿Qué es eso? Pequeñas hojitas en anotadores, luego en un diario que hizo que jamás publicó. Ajá. Ya, ya verá usted por qué jamás se publicó una, una letra de todo esto. Y esa es la información que usted tiene, que, que Julio le dejó a usted. Sí, señor. Ok, ok. Bueno, entonces, este, bueno, pues de todo eso, Julio, imagínese otro, otro cambio fundamental en la vida de esta persona. Claro. Y vuelven a Quito para encontrarse con los americanos, ahí tenían que tomar un vuelo de línea, luego una avioneta que habían rentado, hay mal tiempo, entonces Wells decide no ir, no, ya se dio cuenta que la situación se había puesto, este, rara, el ambiente estaba, estaba muy feo. Ajá. Particularmente con Morris, luego lo diría, porque yo también tengo el diario de los mormones, tengo el informe. Oh, sí. Original, producido por Jeffers en las autoridades de la iglesia. Oh, ok. Donde dicen, imagínese, la misma historia contada desde dos ángulos diferentes, ¿no? Claro. Bueno, el hecho es que entonces, bueno, ahí los lleva Morris nuevamente a la primera caverna, no sé si usted me está siguiendo bien. Sí, 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 sí. Para mostrarle la existencia de una caverna, de la cueva de los tallos, las construcciones esas de que hablábamos, todo eso, ¿no? Ajá. Y cuando ya es persona, le dice, bueno, a ver, ¿dónde están los tesoros? Este, imagínese, usted imagínese los diálogos que se pueden haber producido en ese momento. Claro. Yo los tengo transcritos perfectamente, pero vamos a imaginarlos. Ajá. Este, Juan le empieza, digamos, a buscar, este... Excusas. Excusas para no hacerlo, dicen que necesitan más tiempo, que tienen que ir río arriba, luego dice río abajo, que las balsas, que la lancha, en fin, empieza a decir, después se explica claramente que era para... Porque no quería hacerlo, tampoco lo quería dejar a Julio, si no los hubiera mandado directamente, ya sabe usted a dónde, pero lo que pasa es que lo hacía por Julio. Claro, por lo menos que vieran la entrada de la primera cueva. Claro. Ajá. Entonces, el hecho es que llega el momento en que tienen que volver, esto duró unos pocos días, este, unos siete días en total de ida y vuelta, y bueno, vuelven cada uno por su lado, este, Jeffers son totalmente en una mezcla de desconsolados, de incrédulos, de no sabía si creer que esto realmente existía o si no. Ajá. Este, esto crea un problema grave en la iglesia, que consta porque están, están las cartas, las notas que se cruzaron entre ellos, algunos defendiendo a Mores y a Goyen, otros diciendo que era un falsario. Ajá. Lo que pasa es que jamás lograron, este, ni siquiera decir una palabra acerca de la conducta de Mores, en el sentido de que él jamás procuró conseguir un centavo. Sí, que nunca pidió dinero a ellos, ¿no? Lo que en todo caso uno imaginaría que alguien podría ser, ¿no es cierto? ¿Y nunca explicó que, por qué Wells había tramitado estos, estos, este, documentos sin autorización de Juan o de Julio? Bueno, este, en, 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 en muchas, muchas cartas, decenas de cartas. Ajá. Que le manda a Juan, a, a, a Julio, y que le manda incluso a, a los directivos de la, de la iglesia, los llama, los llama delincuentes, los, los llama, de, de todas, los insulta directamente, ¿no? Ajá. Los apostrofas, le dice, que son unos mercenarios, eh, eh, comerciantes, que lo único que les interesa es el dinero, que no les interesa la cultura, ni la cien, ni el, ni nada. Y bueno, esto, 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 esto es así, esto es historia. Claro. No la voy a aburrir con todo esto, pero no termina ahí, porque luego, cuando yo paso a, a, a heredar todo esto y a conocerlo, yo no conocía todo esto en tiempo real, Víctor, yo quiero que usted entienda. Sí, o sea, usted se enteraba de todo eso, por la amistad que había con Julio. Claro, yo no, no es que me encontré con un cajón donde estaban todas estas cosas. Sino que usted escuchaba. Me iba conociendo y Julio me iba dando cosas, a mí, para que yo se las, para que yo se las tuviera, en, en secreto, que no lo sabía nadie, ni su familia lo sabía. Increíble esto. Guillermo, el tiempo es el que se nos termina, pero, ¿dónde, dónde la gente puede encontrar más información de eso? Esto continúa, vamos a seguir, este, con, con la historia, porque aquí, pues, todavía queda mucho más que platicar, ¿no es así, Guillermo? Sí, sí, desde ya, desde ya, yo le agradezco mucho que usted me dé la oportunidad, y, y a mi vez, este, yo quiero, este, usted va a ver más adelante que ahí en, en California hay un protagonista, ¿no?, también de todo esto. ¿Cuál es la página donde la gente puede entrar para mirar más información de esto, Guillermo? Muy bien, la página es, www.en inglés, estas dos palabras juntas, deepgold, como profundo oro, oro profundo, deepgold.com.ar. Ok, deepgold.com.ar. Ahí pueden encontrar también cómo obtener libro lírico y profundo, ¿verdad? Sí, porque este libro se, está editado en, en versión digital, de manera que se puede conseguir en, en cualquier parte del mundo. Perfecto. Guillermo, no nos despedimos, vamos a seguir con esta historia, porque es importantísimo lo que realmente ocurrió en la Cueva de los Tayos. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros en esta, en esta ocasión, y dejamos la segunda parte para otro día. Como no, con mucho gusto. Guillermo, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, Guillermo Aguirre, autor del libro lírico y profundo, biógrafo de Julio Goyen.